Escribiendo otro tema porque ignoras mis llamadas Espero que explote pa' que lo escuches a donde vayas Puede que todo esto a ti ya te dé igual Pero antes de rendirme tengo que intentar Si no puedo estar contigo, yo no voy a estar con nadie Las cosas no son iguales, ya me cansé de la calle Yo soy esclavo de tu hechizo, no sé qué has hecho conmigo Y solo quiero estar contigo Esto parece brujería, tengo un millón de pibas que quieren estar conmigo Pero no me dejaría, tú tienes mi alegría, solo quiero darte vida Te compré tanto Valentino que te llaman Valentina Ave María, ¿cuándo vas a ser mía? Hecho de menos tu cara de tu energía Muchas me quieren y mensajes me envían Y esperando a que dé señales de vida Nos comíamos del coche a la casa Luego encendemos un poco de zaza Él no puede darte lo que te hace falta Mi recuerdo va contigo a donde vayas Aunque te vayas lejos, yo vivo en tu mente aunque no lo vemos Aunque no lo digas, sé que me echas de menos Estar contigo es mi sueño De tu alma soy dueño Dime dónde estás que mañana mismo yo me compro un vuelo Tengo hielo en el cuello Corazón bajo cero Y solo tú lo puedes cambiar La puertorriqueña siempre quiere hangar La cubana siempre llama para bailar Y la parcera se la pasa en la playa Porque parranquillera Quiere disfrutar conmigo la noche entera Y sentirme en su piel como si fuera ni idea Pero en mi lista tú eres la primera Y también eres la última Para decirte la verdad eres la única Yo quiero que nuestra relación sea pública Si no puedo estar contigo Yo no voy a estar con nadie Las cosas no son iguales Ya me cansé de la calle Yo soy el clavo de tu hechizo No sé qué haces yo conmigo Pero solo quiero estar contigo Esto parece brujería Tengo un millón de pibas que quieren estar conmigo Pero no me dejaría Tú tienes mi alegría Solo quiero darte vida Compró tanto de Valentino Que te llaman Valentina Ey